Una pelea dentro del penal de la ciudad de Juárez, en Chihuahua, entre grupos de narcopandillas, provocó una serie de ataques en las calles de esa localidad mexicana. Y hasta la noche del jueves 11 de agosto, se reportaba la muerte de al menos 10 personas y más de 15 heridos, informó Agencia Reforma. El suceso comenzó a la una de la tarde, hora local, cuando se registró un motín en el interior del Centro de Reinserción Social entre las pandillas de los Mexicles, contra otro grupo identificado como Los Chapos, detalló el reporte de la mencionada agencia informativa local.